Con un doblete de Luis Díaz, la Selección Colombia derrotó dos goles por uno a la Selección de Brasil en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026. Un gol tempranero de Brasil en apenas el tercer minuto enmudecía a un estadio metropolitano. Martinelli anotaba el gol de la ventaja canarinha. El conjunto cafetero intentó buscar el empate asumiendo riesgos que las manos de Camilo Vargas supo contener. De igual manera, Alisson Becker también se hizo figura en varias oportunidades en el arco brasilero. El partido estaba para que Brasil aumentara la ventaja o para que Colombia anotara el descuento. Era un partido de locura. No fue sino hasta el 75 que Luis Díaz pudo marcar la paridad. Centro desde la izquierda de Borja y cabezazo del delantero de Liverpool para vencer a un Alisson monumental hasta ese momento. En el 79, James Rodríguez centra para Luis Díaz y nuevamente con otro cabezazo marca el segundo gol cafetero. Locura total en el metropolitano. En la tribuna del estadio, el padre de Luis Díaz, quien estuvo secuestrado y apenas liberado hace unos días, se unía al júbilo de la afición y emocionado lloraba viendo a su hijo anotar los goles frente a los pentacampeones del mundo. Era como si la vida se encargara de poner todo en su lugar y darle a Luis Díaz, su familia y a toda Colombia un final feliz por todo el sufrimiento de las últimas semanas. Con la victoria, Colombia es tercera en la tarde de las eliminatorias con nueve puntos, mientras que Brasil es quinta con siete unidades. Pero ¿cómo reaccionó la prensa europea al doblete de Luis Díaz frente a Brasil? El diario Liverpool Echo de Inglaterra titula El padre de Luis Díaz llora mientras su hijo anota dos goles en la impresionante victoria de Colombia. Fue una noche emotiva para Colombia y Díaz, mientras el padre del jugador Luis Manuel Díaz observaba desde las gradas asistiendo a un partido por primera vez desde su secuestro a finales de octubre. Díaz ayudó al equipo de Néstor Lorenzo a conseguir los tres puntos que tanto necesitaba tras una serie de empates en el grupo de clasificación para la Copa Mundial de la Conmebol. El jugador de 26 años anotó un doblete en una salva de cuatro minutos para remontar y vencer a Brasil. Por su parte, el diario Daily Mail también de Inglaterra publica Luis Díaz anota dos goles en tres minutos frente a su emocionado padre días después de haber sido liberado por los secuestradores para sellar la sensacional victoria de Colombia sobre Brasil. El padre de Luis Díaz estaba observando desde las gradas como su hijo anotó dos goles en tres minutos para impulsar a su selección Colombia a una remontada sobre Brasil el miércoles por la noche. Desde Francia, el diario L'Equipe publica Luis Díaz y Colombia derriban a Brasil. Ante la mirada de su padre liberado tras 12 días de cautiverio, el delantero colombiano Luis Díaz anotó un doble cabezazo y derribó a una débil selección brasileña por 2-1 en la quinta jornada de la clasificación para la zona sudamericana al Mundial de 2026. El estadio todo amarillo rugió de alegría y pudo celebrar el primer éxito de Colombia ante Brasil en un partido de clasificación para el Mundial. Incluso algunos de sus oponentes como Allison parecían felices por el héroe de la noche, Luis Díaz. Asimismo, la Gacheta del Sport de Italia señala En Barranquilla, el drama Verde y Oro se produce con la remontada firmada por Luis Díaz en cinco minutos para el 2-1 Cafetero. Brasil sufrió así su segunda derrota consecutiva, la primera en la historia de las celebratorias mundialistas, y cayó al quinto puesto de la clasificación. Una Brasil que inicialmente parecía dar sus frutos gracias al gol relámpago con el que el delantero del Arsenal, Martinelli, rompió el equilibrio en el minuto 4 con un disparo delicioso y preciso desde la frontal del área. Sin embargo, a la larga prevalece la ley de Luis Díaz, capaz de remontar el desafío y lograr el resultado con una actuación arrolladora. Por último y desde España, el diario Marca publica La magia de Luis Díaz ahonda la crisis de una Brasil que pierde a Vinicius. Una actuación esterar de Luis Díaz permite a Colombia remontar ante Brasil. Los de Diniz se adelantaron muy temprano con un tanto de Martinelli, pero dos golazos de cabeza del futbolista de Liverpool le dieron a vuelta el marcador. Los tres puntos se quedan en territorio cafetero y Brasil acumula dos derrotas seguidas y tres partidos sin ganar. Vinicius se marchó lesionado en el minuto 27, doliéndose del muslo izquierdo. Primera victoria de Colombia ante Brasil en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.